Regreso y hablando de aprovechar el tiempo, no queremos perder un solo minuto con este artista tan fenomenal que a mí me tiene fascinada, me tiene encantada y me tiene enamorada con esa voz tan dulce que tiene y con ese profesionalismo que manifiesta. Yo les quiero contar un poquito aquí entre nos, imagínense ustedes que yo me comunico con Juan B desde el Facebook y resulta que yo le escribo mensajes y él me contesta inmediatamente y entonces con todo respeto le digo yo, pero Juan B, hágame el favor, ¿cómo hace usted para recibir los mensajes inmediatamente? Porque es con todo respeto y con todo el amor que es posible porque obviamente no queremos que nuestras preguntas sean malinterpretadas, pero muchas veces nosotros nos quedamos dos días, tres días, ese no es mi caso, yo estoy respondiendo mensajes inmediatamente, llamadas inmediatamente, todo, pero hay personas que teniendo su visión y no teniendo inconvenientes de ninguna clase, se demoran tiempo para responder y yo le pregunté, Juan B, ¿usted cómo hace? ¿Cómo maneja usted todo eso? ¿Cuál fue la explicación que nos dio? Porque esto es inspiración para otras personas, hay tecnología para todo y para todos, Juan B. Háblenos de eso, por favor. Y en esencia, la luna no es mala para nada, para eso estamos, al salir de la luna. Bueno, hay un programa que utiliza varios dispositivos móviles, incluyendo las cables, los computadores, que funciona como un lector de pantalla y tiene un simplicador de voz. En el caso de Windows, en el caso de Windows se llama JOS, J-A-W-S. JOS tiene ese mismo lector de pantalla que te permite interactuar con el computador y a base de comandos, permite navegar por toda la interfaz del computador, por eso te podemos usar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y a propósito, metiendo la publicidad de la serie, me permite decir que también, de parte de YouTube, se puede encontrar en todas las redes sociales como Juan de Música, J-A-W-A-M-B-Música, yo personalmente estaré respondiendo con el diólogo de este lector de pantalla sus mensajes. Fantástico, es la agilidad que maneja, pero también es la facilidad de expresión, y tengo aquí para contarles, porque yo soy la embajadora de Juan B. aquí en los Estados Unidos, a partir de este momento así me nombro, Juan B. Usted no me lo ha pedido, pero yo ya me autonombré. ¿Cómo le va pareciendo el autonombramiento que acabo de ofrecerme a mí misma? Eso está excelente, magnífico. Eso está magnífico, me dice Juan B. Entonces, les quiero contar que además es comunicador social. A ver, cuéntenos un poquito, en términos de estudios, qué es lo que ha hecho Juan B. Bueno, claro, perfecto. Yo me gradué de la Universidad de Antioquia, una de las universidades públicas, públicas de Colombia. La mejor universidad de Colombia. Bueno, normalmente debería decir eso. Yo sí. Tiene mucha ventaja, tiene mucho prestigio, pero bueno. Mi comunicación es muy buena, sobre todo en la parte investigativa. Bueno, como comunicador, se han estudiado para escribir bien, te ves, hablar, perfecto, manejarte en un entorno empresarial. En un momento me llamó mucho la atención trabajar con la voz, con la locución, con el de la Antioquia, creciendo con todas. Y es un pequeño, un pequeño doblaje y la locución en general. Entonces, como no tenemos en este momento una grabación disponible, porque esa sí no la podemos disponer, yo estuve escuchando unos doblajes fantásticos, Juan B. Y la verdad es que eso a mí me llena de mucha satisfacción, porque es que que se quiere superar, se supera, así de sencillo. Algo que nosotros repetimos en el programa frecuentemente es que las historias que nosotros contamos aquí en el show radial, mujeres empresarias de Arizona, país latinos creciendo, son historias reales. Yo en este momento lo invito a que usted con su voz, así diga, se atreva a decir en este momento, yo soy un latino creciendo. ¿Cómo le suena eso, Juan B? Por supuesto, te lo voy a decir de las dos formas, como lo diría el Juan de Natural y te lo voy a decir como lo diría un locutor. Primero, obviamente, después de estar aquí hablando contigo, ya más de 20 minutos, de compartir contigo, soy un latino creciendo automáticamente, eso es inundable. Y como lo que todo lo decía, yo soy un latino creciendo y es un parte de este proyecto, Juan B. No se importa, ¿no? Porque esto es un proyecto grandioso, es una misión y trabajamos tan fuerte, pero tenemos tiempo para divertirnos y para reírnos y para hacer bromas. Juan B., bueno, mejor dicho, comunicador social, locutor, dobla voces. Tiene una trayectoria maravillosa y cuando está trabajando, bueno, cantante, músico, compositor, ya ustedes escucharon más de 90 canciones, ¿qué le podemos pedir a la vida? ¿Qué le podemos pedir a la vida? Bueno, y a mí me gusta hacer esta pregunta, en cuestiones de romances, ¿dónde está ese corazoncito con mí? Bueno, ¿verdad, eh? No le he respuestas para eso, pero ahora estamos, estamos quietos con el amor, el amor por la música está activo, solo que aún no es, aún no, o sea, en el momento no tengo una pareja que me, que suscite todo ese román, pero obviamente las habito en el momento solo y solo, porque estoy en unos proyectos que, infortunadamente, le manda mucho tiempo para, para dedicar enteramente como se merecería una pareja que está contigo, pero obviamente hay que ir distribuyendo el tiempo, hay que ir sacando, hay que ir organizando, o es, porque es la vida sin amor, no es nada, siempre necesitamos una pareja con quien compartir, tuvo su triunfo, su fracaso, tu vida, en general. Y con ese tonito de pie tan bello que tiene, así como medio tostadito, como que no, como caneladito, mejor dicho, parece que yo le estoy echando los perros desde acá a Juan B, pero usted sabe que no es así, es pura admiración con respeto, Juan B, y la verdad, qué rico, una persona tan consagrada, tan comprometida, con ese talento tan grande que tiene, con desarrollarlo, con ponerlo al servicio de la humanidad, ¿cuál es esa satisfacción más grande que ha recibido, que ha experimentado hasta el momento en el mundo artístico? En el mundo artístico, hay una, hay algo muy importante a las series y todos los oyentes, cuando hace posible, o cuando alguien hace posible, que tu música la escuchen más de, qué sé yo, más de 20.000 personas, eso es algo grandioso. Mi primera oportunidad de decirlo, porque como te dije anteriormente, nos escuchan en Chile, en Ecuador, en Perú, en Panamá, en Guatemala, en Honduras, y acá en Colombia, en México también, eso es una gran satisfacción. Pero, yo creo que la satisfacción más grande es cuando yo grabé mi primera canción, que a propósito fue la primera que sonó, que se llamó Un Requeño. Es algo, como cuando dices gomas con algo, cuando estás esperando el dolor, es así, a mí me sucedió a mí como la primera canción. Obviamente cada canción trae su novedad y su belleza, pero entonces yo diría que es eso, y haberme graduado, obviamente, como candidato, es un logro grandísimo. Y aprovecho de hacer para agradecerte y resaltar tu labor, tu enorme labor como gestora, como mujer emprendedora, porque esto es un perdimiento neto, mucho, para ti y para todas las mujeres que están contigo, y todos los oyentes, todos los auditores, que día a día están contigo y nos sigamos creciendo. Esto es un ejemplo de vida, de exploración, de proyecto, de desarrollo, de desarrollo, así que yo te felicito a los gobiernos de Colombia, que nosotros, con todas, a darles dudas, a siempre, a esa energía, 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 a todos los días. Y yo quiero agradecer también a Carla Yadira García y a Leti Sedano que están aquí conmigo siempre trabajando. Es mucho lo que hacemos cuando no estamos aquí, y cuando llegamos acá es como nuestro momentico de descanso, que lo disfrutamos. Queremos saludar muy especialmente a todas las personas que nos escuchan permanentemente a través del show, y a alguien que nos encontramos en el día de hoy, que nos pidió que le mandáramos un saludito en este show específicamente, Martín Estrada. Vamos a saludarlo, y qué rico que siempre tenga esa sonrisa tan dispuesta y esos ojos tan dulces para mirarnos cuando nosotros vamos caminando rumbo a la estación. Es como que se le amilcochan los ojos, es como que se le destila dulzura. Mejor dicho, Martín, qué belleza, qué cerca, maravillosos ustedes. Muchísimas gracias. Pero antes de irnos con esta canción que ya nuestro invenido de su video nos tiene preparada, doña Leti, ¿qué está pasando por su mente al escuchar a Juan B., este talentoso artístico que ha superado toda la serie de limitaciones y que está aquí con la mejor disposición y con la mejor facilidad de palabra para saludar a todos nuestros oyentes hoy? Hola, señor Juan B., yo soy Betis Sedano, es un saludo muy especial para usted y mi admiración porque para mí es un ejemplo a seguir, yo creo que para todas las personas que también lo están escuchando, este, porque como digo yo, cuando a veces me lleno de temor y me llena el pánico, este, y usted ha sobresalido con todas esas, se puede decir con las limitaciones y para usted no, pues no hay límites. Entonces eso, escuchando personas así como usted, pues a mí, es una motivación muy grande para mí. Y es inspiración, levántense aquellos que todavía tienen pereza, por favor, muevan esas manos y empiecen a crear algo y sobre todo permitan que su cerebro se imponga y que esos pensamientos se conviertan en realidad. Juan B., lo queremos invitar muy especialmente a que nos acompañe allí en la línea mientras nosotros escuchamos esta siguiente canción que estoy segura de que les va a fascinar. Porque el sentimiento al vivo, suje mi querido amor. Ocurre que cuando te miro, lo que te miro, te miro, me busco en tu universo eterno para compartir nuestros sueños. Ocurre que igualmente te miro, mi voz temblando en un suspiro, no deja de tomar un hombre, igual ocurre cuando escribo, Y es tan intenso y delicioso lo que ocurre cuando tú me hablas Cuando me digas tu mirada, a ti te examina qué pasa Ocurre que cuando te miro, los pensamientos que imagino Se me toca esa realización Qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura Y entonces mientras lo estoy escuchando, yo me dejo llevar así Estoy así como transportada, estoy como soñando y como imaginándome Todos esos grandes artistas que van a tener la oportunidad de pasar por el show Mujeres empresarias de Arizona, Bailatinos creciendo Porque la situación es esta, es la energía de cada persona la que atrae las situaciones Y nosotras en la sintonía que nos mantenemos Estamos atrayendo situaciones muy diferentes a las situaciones que otras personas están atrayendo Definitivamente no competimos Yo les quiero decir, la única competencia o el único ser con el que yo, Life Coach Aracelis González de McKeown compito es conmigo misma Hoy, yo tengo que ser mejor de lo que era ayer Y mañana, yo tengo que definitivamente ser mejor de lo que soy hoy Ese es el único ser con el que yo compito ¿Qué opina, Juan B, con relación a lo que acabo de mencionar? Juan B, cuéntanos qué proyectos personales y musicales hay en su vida Para el futuro Claro, claro, en el futuro ¿Cómo no hay que iniciar con el amor de Dios? Yo decía, me creo, un tipo de situaciones aquí Que hubo una plataforma musical, que nos ha dado una tecnología Con los cuales, con los que nos han dado la voz Con los que nos han dado la voz Con los que nos han dado la voz No estamos conmigo Gracias, entonces, si se escuchan bien ¿Por qué no puede decir? Eso está bien aquí, con los que nos han dado la voz ¿Por qué es el fin? Para desarrollar una música en las horas En el mundo, es un poco difícil En esta constitución musical Sí, está acabando Es complicado que fuera de las horas Porque todo eso exige dinero Pero vamos poco a poco Lo importante es que está toda la actitud O el plan está escrito Y está escrito más que el papel en la mente Y en la disposición de hacerlo Y básicamente va a ser En el plan de vida En el futuro En la obra En la concepción de música Todo el mundo Básicamente tiene que trabajar Todos los días Para lograr eso Y busque la pasión Que hay en el lugar En el momento Que hay en el día Que hay en el tiempo No la va a ver En la película Que hay en el momento 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 Estoy viendo manifestaciones No solamente en mi vida personal Sino en la vida De muchísimas personas A mi alrededor Entonces Lo importante es que usted recuerde Que es lo que tiene Como meta Como sueño Que se enfoque en ello Y muy importante Que usted Tome decisiones a diario Porque son las decisiones Las que nos determinan Hacia donde nosotros Vamos a dirigirlos A partir de ahora Y con eso Ya nosotros llevaremos Mucho recorrido Mucho trayecto recorrido Por así decirlo Pues estamos teniendo La oportunidad En este momento De compartir Nuestro tiempo Y el espacio De mujeres empresarias De Arizona Bailatinos Creciendo Con nuestro gran amigo El artista Juan B De San Juan de Urabá Antioquia Al que en este momento Le estamos rindiendo Un homenaje Porque más que merecido Nosotros estamos seguros En este momento De que es un honor Es un honor Para nosotros Estar aquí con usted Juan B En este momento Porque lo que está haciendo Es grande Porque usted tomó La decisión De en lugar De deprimirse Empezar a aprovechar Su tiempo O en lugar De sentarse A llorar Y sentirse una víctima Básicamente Empezar a explorar Y a explotar Su potencial Y por eso Y por eso Lo felicitamos ¿Qué tiene para decir A manera de mensaje Para las personas Que nos están escuchando En los diferentes lugares Del mundo? Cuéntenos por favor Para decir ¿Qué es lo que está haciendo? Yo quiero para marcar Una Un museo Que me dijiste Ayer Que me gustó muchísimo Que me gustó muchísimo Que me gustó el tomo Lo que acabo de decir Que le damos Mientras el tiempo Que no es tiempo Para la mitad Que no es para marcar No es para más No es para más No es para más Y no para más Que no es para más Lo que aparece Así que Todo esto Que nos sigue En los simbos De actitud En el código De la formación Que nos está sucediendo Y además Tiene que trabajar Su utilidad Por el plan que tiene Y finalmente Lo que lo decía En la campanita Nunca hubiese Soñado No solo va a tomar Sino hacerlo En realidad La trabajo de los mismos pasos, porque creemos que eso es el tránsito, pero no hacemos las cosas que se necesitan, para que eso sea el objetivo de construirse. También es importante recordarles que si quieren, acerca de la música, el galo, en todas las redes sociales, en todas las redes sociales, Juan de Música, J-I-M-A-S-R-P-E, Juan de Música, para encontrarme en Instagram, YouTube, en Facebook, en países de radio sociales, todos los demás, acerca de la música. Y hay algo bien importante, es que para mí como Life Coach, entrar en acción es fundamental, y siempre que nosotros tenemos un proyecto y entramos en acción, las cosas se convierten en realidad, eso es definitivo, es lo que usted ha venido haciendo desde el comienzo, y definitivamente sortear las dificultades. Ahora, cuando estaba saliendo de mi oficina, yo no sé cómo, me choqué, me choqué conmigo misma, choqué el carro, lo estrellé y lo dañé, y entonces, cuando llego aquí a la estación, le digo a la señora, si vieron cómo me choqué, y no puedo parar de reírme, porque fue una cosa, una situación muy curiosa, me choqué conmigo misma, pero ahí es cuando nosotros tenemos que, de alguna manera, reflexionar y decir, it's just a car, es solamente un carro, un carro se puede reflexionar, se puede recuperar, eso se puede mandar a arreglar, eso no es un problema realmente, eso no es un problema, pero muchas personas se hubieran quedado allá abajo, detenidas, mirando el golpe del carro y hubieran dejado de realizar el show radial, eso no es nuestra consigna, tenemos que hacer que las cosas ocurren cuando nosotros nos llenamos de esa determinación, entonces, todo se nos manifiesta y todo se pone a nuestro alcance y recibimos toda la ayuda que es posible. Si tuviéramos nosotros que determinar en este momento, Juan B., quién es esa persona que más ha influido, y si no es una, porque no queremos herir sentimientos, entonces, cuáles son esas personas a las que mencionaríamos hoy como principales con nuestra gratitud, porque son las personas que, de alguna manera, le han ayudado, de manera más notoria, a llegar al lugar donde se encuentra ahora. Bueno, bueno, me gusta mucho esa pregunta, y me alegra la verdad, porque somos nosotros una, y no se trata de ver su sustentabilidad, que lo que realmente es el hombre, es que no es una sola persona, la que te invita a hacer lo que es, primero de la feliz, es una persona que tiene muy importante, en mi vida es mi padre, incluso de un puesto de padre de prensa, que es una persona que, por lo que vamos a decir, es, exhalando a través de la música, y hay una discusión en mi carácter, que también se llama, que es algo de mamá, pues es la persona más importante de mi vida, y mamá, que se llama algo de la mente, que está mi hermano, también es un personal bastante importante en mi vida, y un socio de mi amigo, que se llama Daniel Caldera, de Jesús, que es el pianista, o Daniel, cuyo, se llama Vicente, ideólogo, que está siempre firme conmigo también, para tomar todo, pero mira, yo te puedo mencionar, muchas personas, nunca, nunca personalmente están, mucha gente en mi familia, muchos primos, incluso ahora, mucha gente ha hecho posible este proyecto, con el simple hecho de creer que es lo que hago, con darme apoyo, con mi vida, con mi vida, que comprobí conmigo recibo, como voy, y hoy, en mi padre, porque, si no, vamos a estar escuchando en San Juan, en este momento en mi madre, yo normalmente, yo tengo una de las personas que hay que hacerse posible, que por ejemplo, esté hablando otra vez, que hoy damos las personas en antiguos que decían que así que mi madre, es como mucho, y lo busco todo a construir su mente Obviamente siempre comunidad, comunidad que nos dice, por lo que nos permite seguirnos como buenos años más. Juan B. completamente recuperado emocionalmente porque hay situaciones que son traumáticas y ninguno puede escapar de lo traumático de esas situaciones y son dolorosas y hasta lloramos, pero no nos quedamos en esa situación sino que nos movemos hacia arriba y hacia adelante y yo quiero públicamente expresar que me siento supremamente orgullosa de usted Juan B. Es definitivamente un latino creciendo, es un ser superado, es un ser valiente, es un ser con determinación y básicamente que sabe para dónde va. Vamos a pedirle a la motivadora Carla Yadira García que exprese un mensaje especial para usted. Hoy Carla, usted tiene la oportunidad de influir positivamente en la vida de Juan B. ¿Qué es lo que quiere usted compartir con él hoy? Pues más que compartir, él me está haciendo mucho reflexionar de todo lo que está diciendo porque como dije hace un rato, hay que aprovechar cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Y ahorita que dice que hay muchas personas que han influenciado positivamente en nuestras vidas, me lleva a pensar todas esas personas que también a mí en lo personal me han ayudado a crecer positivamente y me ha inspirado muchísimo la historia de Juan B. Y le deseo muchísimo éxito, gracias por compartir su historia con cada uno de nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El que tiene ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Pero hay algo que me mueve profundamente y es que en la mayoría de las oportunidades, los que tienen los ojos físicos abiertos no alcanzan a ver. A veces cuando cerramos los ojos es cuando más vemos. Sí, Juan B. tiene sus ojos cerrados, pero tiene activados ese tercer ojo que le permite ser un visionario y que le permite ver lo que los otros físicamente no pueden ver. So proud of you. Leti Sedano, ¿cuáles son esas palabras? Usted tiene en este instante una oportunidad muy especial y es influir en la vida de Juan B. positivamente. Usted que también canta y que sabe lo valioso que es que nos escuchen y que nos rindan homenaje. Bueno, pues yo también me dio mucha inspiración su historia, su historia de vida. Y pues yo que soy cantante, yo sé que el hijo desde niño es su pasión, también para mí eso ha sido mi pasión. Pero yo, yo me, ¿cómo se dice? Me motivó mucho en él porque para mí yo sí tenía muchas limitaciones y yo sí puedo ver, yo sí puedo ver. Y mis limitaciones estaban en mi mente y entonces para mí, él me está haciendo un ejemplo para mí. Esa es la, ¿cómo se dice? El mensaje y la influencia que yo quiero dejar en él de aprendizaje. Ok, eso es lo que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo de Juan B. Y no importa cuál sea el impedimento que le está bloqueando usted o que lo está bloqueando usted en este momento, por favor permítase remover ese bloqueo, permita que se disuelva y que ya no le perturbe más. En el momento que usted tome la determinación de levantarse en gloria, de empezar a actuar y de tomar el control de su vida, algo mágico va a ocurrir y su sendero se va a iluminar de una manera especial y usted va a empezar a ser dirigido como de manera automática. No importa quién sea usted, no importa en qué situación usted se encuentre, este es el momento para decir, yo soy capaz, yo valgo la pena, yo tengo misión, yo tengo propósito, yo estoy aquí para algo especial y no hay tiempo para lamentaciones. Tengo que aprovechar mi tiempo de la mejor manera que es posible porque el mundo necesita de mí y porque yo también soy una pieza importante dentro de ese engranaje que es la vida. ¿Cómo me ve con esa inspiración, Juan B? Excelente, esto está como sacado de un libro y no hubiese escrito. Me gusta mucho esa palabra. Me transporté, estaba pensando en mucha gente ahora cuando se escuchaba, mucha gente que dice que la mente constantemente se queja de pequeñas cosas, de cosas ínfimas y de escucharte hablar así y a cada una de estas mujeres que están en la que hacen parte, eso solamente reafirma la consigna que tú dices siempre. No solo que, ahora, siempre en general, aquí arriba y en general, para que a nosotros nos aprendemos de lugar, nos gustaba mucho, así que eso, eso hay que tenerlo muy presente para que tú dices en el principio, que sea la dificultad entre los pacíficos. Al fin, si no fuera mucho, pues, si quisiera o que me hacían, me gusta, me gusta mucho hablar a las mujeres y más en la forma que ustedes nos hacen. Así que, de pronto, voy a dar un espaciocito al programa, de pronto, de escuchar esa canción que te dijera que se llama Por Ser Mujer, que es especialmente para ustedes, porque ustedes en el canal, ustedes me encontrarán en el sitio. ¿Dónde la encontramos, Juan B? Nos quedan dos minutos en el show. La situación es que nunca la pudimos descargar aquí en el sistema. ¿La buscamos en Juan B Oficial? Es, en Juan B Oficial. Juan B Oficial, a ver si la encontramos. ¿Y cuál es el nombre nuevamente para que cerremos el show con esa? ¿Cuál es el nombre? Por Ser Mujer. Por Ser Mujer, a ver si... Por Ser Mujer. Ya, ya la encontramos. Entonces, le prometo que el último minuto lo vamos a colocar con esa canción. Pero vamos a despedirnos, entonces, Carla Yadira García, nuestra motivadora. Tenga la gentileza y sus mejores palabras para despedirse. Gracias, Juan B, por compartir con nosotros su historia. Yo sé que ha sido inspirador para muchas personas. Se despide de ustedes la motivadora Carla Yadira García. Y muy rápidamente, Leti Sedano, despidámonos, por favor, para escuchar la canción de Juan B. Sí, despide de ustedes, la cantante Leti Sedano. Muchas gracias por sintonizarnos. Y mucho gusto, señor Juan B. Fue un placer conocerlo. Yo soy Life Coach Aracelis González de McKay, presidenta fundadora de Latinos Creciendo. Los espero el próximo martes de 4 a 5 de la tarde, Juan B. Muchísimas gracias por su gentileza. Vamos a cerrar el show escuchando esta canción. Despídase rápidamente, Juan B. Claro, un saludo a cada uno de los oyentes de Latinos Creciendo. Gracias, Carla. Leti. Les digo, bueno, muchas gracias. Voy a decirme, Juan B, solamente. Es cierto, un día, Juan B, señor. Muchas gracias a cada uno de ustedes diputados de Colombia en Latino Creciendo. Les dejamos escuchando esta canción de Juan B. Y mis hazañas ya no bastarán para enseñarles lo que ahora es cierto. Si yo con la música pudiera exaltarles siquiera una tercera parte de lo que merece ser. Gracias, mujer. Gracias.